El regidor del Departamento de Protección Civil en el puerto de Coatzacoalcos, Miguel Ángel López Arguelles, informó que la ciudadanía ha solicitado el apoyo de esta dependencia, pero que por falta de recursos no han podido brindar el servicio de manera correcta. De igual forma, agregó que se están monitoreando aquellas zonas sensibles a las lluvias, sobre todo los canales, esto con el objetivo de mantenerlos libres de basura. Estamos tomando medidas, primero, estamos monitoreando constantemente, estamos revisando periódicamente, monitoreando los canales, porque con las lluvias ya arrastraron basura, plásticos, palos, entonces, para mantenerlos en condiciones libres, que en caso de una lluvia más intensa pudieran dar el servicio. Asimismo, señaló que las zonas cercanas al hueco a Coatzacoalcos no cuentan con ningún problema por las constantes lluvias que se han ido presentando, sin embargo, comentó que en las cuencas altas sí podrían suscitarse algún deslave. Estamos nosotros en una alerta preventiva, esperando que las condiciones cambien, si nos da el pronóstico de las 58 horas, pues tenemos que estar en alerta permanente. Pero no estamos en emergencia, o sea, el municipio de Coatzacoalcos no está en emergencia. El río Coatzacoalcos puede ser que la cuenca alta sí tenga problemas de desbordamiento en otros municipios o en otras comunidades. Con información e imágenes de Cristel Marín, informó Yaremi Ramos para diariopresencia.com. Gracias.